Esta noche, esta noche tenemos que informar de nuevo, por quinta vez en apenas 41 días de este año, del asesinato de otro periodista. Otro periodista, Eber López Vázquez, fue ejecutado en Salina Cruz, Oaxaca. Según el fiscal Arturo Peinbert, un grupo de hombres le dispararon antes de que abordara su auto en la avenida Manuela Vila Camacho, afuera de su oficina en el barrio El Espinal. Luego de disparar contra Eber, los sospechosos huyeron para ser detenidos minutos más tarde. El fiscal de Oaxaca también detalló que siguen varias líneas de investigación y que están buscando a los autores intelectuales, a los materiales parece que ya los tienen. Su asesinato ocurre a unos días apenas del ataque armado ahí mismo en Oaxaca, en contra de José Ignacio Santiago Martínez, director de Pluma Digital Noticias, quien afortunadamente resultó ileso. José Ignacio estaba custodiado por dos escoltas del Mecanismo de Protección a Periodistas, al que se había adherido tras haber sufrido hace dos años amenazas por parte de grupos de la delincuencia que operan en la zona. Hoy, José Ignacio envía un contundente, clarísimo y doloroso mensaje a las autoridades. Hace unos momentos fue asesinado en Salina Cruz, Oaxaca, el compañero Eber López, un compañero que no corrió con la misma suerte que yo, un compañero que fue víctima de la violencia que se está viviendo en México en contra de la libertad de expresión. Lic. Andrés Manuel López Obrador, hace casi un año le había yo hecho un llamado público, un llamado para que volteara a ver Oaxaca, principalmente la región del Istmo, en donde están siendo asesinados periodistas. Te vuelvo a hacer el mismo llamado, voltea a mirar la región del Istmo de Tehuantepec. En menos de un año han sido asesinados ya dos periodistas en la región del Istmo de Tehuantepec y han sido agredidos otros más. Hasta cuándo vas a voltear a ver la agresión en contra de la libertad de expresión que se está viviendo en Oaxaca, que se está viviendo en México. Cuántos periodistas más tendrán que correr con esta suerte de ser víctimas de estas atrocidades que están ocurriendo durante tu gobierno. Te vuelvo a llamar a que voltees a ver Oaxaca, la región del Istmo de Tehuantepec. Ya van varios compañeros periodistas, no esperes a que este nivel se vaya incrementando aún más. Este año 2022 es sangriento para la prensa, es sangriento para la libertad de expresión. Te hago un llamado, licenciado Andrés Manuel López Obrador, voltea a ver el Istmo. Él no corrió con la suerte con la que corrí yo. Oaxaca, en México, para que hagas algo para detener la violencia en contra de la libertad de expresión. José Ignacio corrió la suerte de salvarse. Contaba con dos custodios del Mecanismo de Protección Federal.